Nos trasladamos de inmediato al Palacio de Eventos de la ciudad de Maracaibo, donde se lleva a cabo la Expo Feria Productiva Zulia 2015. Veamos. Siempre del 2012 se comienza entonces la articulación para lograr de nuevo este regalo, sin duda alguna, especial para el pueblo del Zulia y para el pueblo de nuestro querido país, porque es un ícono también con sentido nacional. En esta oportunidad tiene varias características que lo diferencian del sistema anterior. La más importante, inclusive, en sintonía con el quinto objetivo de la patria, que es que estamos utilizando un sistema de luz LED, que va a permitir, por supuesto, además de una luz limpia, un ahorro energético bien importante. Estamos entonces estableciendo una disminución con estas lámparas de más del 60% de reducción en el consumo energético. Además de esa importante diferencia, el puente va de nuevo a tener, como lo mostramos en la pantalla principal, 96 lámparas que, al igual que el sistema anterior, van a estar iluminando las seis pilas principales del puente sobre el lago, la pila 20 hasta la pila 26, desde la base de las pilas reforzada en la calzada, de manera que ese haz de luz ascendente bañe completamente la estructura y vaya cambiando en sincronización con no solamente los colores, sino también la intensidad de luz. En esta oportunidad se incluyen en el proyecto 24 luces que van a permitir también la iluminación del grupo de guayas que sostiene con el sistema atirantado a esta maravillosa estructura del puente sobre el lago de Maracaibo. Es importante que destaquemos que ya está en desarrollo la campaña uranita que va a permitir que en los próximos días estemos entonces inaugurando esta maravillosa obra, estemos de nuevo dándole al Zulia y al país este regalo con este maravilloso juego de luces arquitectónicas. Y yo creo que finalmente también, gobernador, ministra, autoridades, una de las grandes diferencias también que involucra este proyecto es siempre el gobernador preocupado por la seguridad de los usuarios. En esta oportunidad también el proyecto involucra la sustitución del sistema de alumbrado vial que tiene 53 años desde la creación de la construcción del puente. Estamos sustituyendo lámparas de vapor de sodio por luces LED que le van a dar, por supuesto, no solamente un confort al usuario de este principal viaducto del país, sino que también le va a dar, por supuesto, la seguridad mientras se desplace por nuestro puente. El presidente general en jefe, Rafael Urdaneta. Bienvenida. Gracias, Ivano. Ministra para el sistema bolivariano de comunicación e información que ya se ha conectado con nosotros en esta exposición productiva 2015. Un mensaje para toda Venezuela desde el Estado Zulia. Sí, un mensaje para toda Venezuela. Hoy orgullosa de estar aquí en el Estado Zulia, un Estado emprendedor, un Estado potencia. Y hoy inaugurando la exposición de la potencia productiva 2015. Bueno, aquí en compañía del gobernador, la primera combatiente del pueblo y también de empresarios, de empresas privadas y del sector público. Aquí todos como venezolanos, empeñados en desarrollar, diversificar y fortalecer pues todo lo que es la economía nacional. Así es. Muchísimas gracias, gobernador. Se ha iniciado ya esta exposición. La primera exposición es la innovación para el puente sobre el lago que vuelve a tener sus luces para ese puente general Rafael Urdaneta. Es un proyecto que ya tiene algún tiempo. Lo hemos venido manejando con PDVSA, especialmente con PDVSA, la estancia. Iniciamos las conversaciones con la gerencia de Rafael Ramírez. Lo continuamos ahora con EULO y hemos tenido el apoyo del presidente. Es una inversión en dólares que ya está en el país. Todo el material ya está en el país. Debemos tener en los próximos días, Dios quiera que todavía durante la fiesta, la celebración de este mes de la chinita podamos verlo iluminado. Todo el material está en el país. Las bases ya están colocadas y la tecnología aprobada. Es una tecnología española. La primera que habíamos tenido era de Estados Unidos, la que tuvimos en el 99. Pero ya oímos la exposición. Supera en mucho la que tuvimos en la operación y ahorra bastante en consumo eléctrico. Más del 60% de ahorro en relación con la que teníamos originalmente. Agradecido con PDVSA, agradecido con el presidente Maduro. Va a ser un ícono, incluso atractivo para el turismo. Vamos a tenerlo muy próximamente en funcionamiento. Muchísimas gracias, gobernador boliviano del Estado Zulia Francisco Javier Arias Cárdenas con más de 200 expositores. La Expo Zulia Productiva 2015 abre hoy sus puertas para todo el público venezolano. Esto para exponer la potencia productiva económica que significa el Estado Zulia.